Y compartí tarima con artistas que tal vez ustedes no conocen, porque aquí yo me imagino que nadie los conoce. Y entonces el Señor Jesucristo un día quiso mirar a esta joven perdida. Y les quiero contar que yo nací en un hogar cristiano, mi mamá cantante de música popular, mi papá acordeonero, pianista. Y desde los 12 años empecé a trabajar en este mundo, el cual me abrió muchas puertas, donde pude lograr muchas cosas. Muchas que tal vez los jóvenes hoy en día quisieran y que muchas veces esperan y anhelan tener. Pero yo tuve que vivir una vida muy triste, porque todo lo que ustedes ven aquí es una farsa. Porque ustedes aquí ven a la cantante, a la que se subía a la tarima y era admirada, que tenía los aplausos y los elogios de la gente, que ganaba muchísimo dinero. Podía hacer lo que yo quisiera hacer, viajar y salir de un lado a otro. Codearme con gente muy famosa en el mundo. Podía hacer lo que quisiera, tener el hombre que quisiera. Me fui de mi casa desde los 17 años porque quería vivir mi vida. Porque quería que dejara a mi mamá y mi papá de meterse en mi vida. Pero entonces yo tenía una venda que muchos aquí pueden tener. Una venda que me hacía ver que mi vida era perfecta. Y que estaba llegando al punto que desde pequeña quería llegar. Y entonces yo cada día luchaba por llegar a esa fama y no me importaba lo que tocara hacer. Y entonces empecé a codearme con estas personas. Empecé a trabajar con Caracol Televisión cuando tenía 19 años. Trabajé con la emisora a la calle. Y cantaba por todos lados, iba a los mejores conciertos. Mi último concierto fue con Jesse Uribe en el Royal Center. Que es un lugar muy grande en Bogotá. Entonces para mí yo estaba bien. Pero si ustedes miraban detrás de esa artista. Lo que había era una historia muy diferente. Una mujer alcohólica, viciosa. Con problemas de depresión, de ansiedad. Y en una soledad absoluta. Y déjenme decirle que esa es la vida de todos allí. Igual. Antes yo admiraba a los cantantes cuando era muy pequeña. Y soñaba con ser algún día como ellos. Y luego tuve la oportunidad no solo de cantar con ellos. Sino de ya entrar a sus vidas. Y darme cuenta la tristeza y la soledad que cada uno de ellos vive. Y entonces yo ya me había hundido en esa vida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nadie quiere salir de allí. En mi mente nunca estaba salir de allí. Al contrario. Cada día quería surgir más. Y entonces mi mamá que llevaba 35 años cantando música popular. Ella se separó de mi papá. Se dejó. Y ella iba a iglesias de otras denominaciones. Pero un día. Una pentecostal de esas que están en esta noche. Que todavía tienen la bandera de Jesús muy en alto. Y que siguen evangelizando. Para que el Señor siga salvando personas. Mi mamá iba pasando con su traje brillante. Iba para un evento que tenía. Y la llama a la señora y le dice. Oiga, oiga, venga. ¿A usted no le gustaría que estudiáramos la Biblia? Y mi mamá tenía un dicho que muchos tienen. A Dios no se le dice que no. Y empezó a escuchar. Dios le reveló su nombre. Y mi mamá se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, esta mujer cantante y de todo lo dejó todo. Y para mí eso fue una locura. Yo decía, ¿de qué va a vivir mi mamá? Se ha vivido toda la vida de la música. Ninguna hicimos nada. Yo todos los estudios que tengo son de música. Y de belleza. Y de baile. Y todo lo que tenía que ver con ese mundo. Yo decía, ¿mi mamá de qué va a vivir? Seguramente la iglesia le va a pagar el arriendo. Y yo crecí con un dolor muy grande y un odio hacia mi mamá. Porque todo tiene un porqué. Y el vacío que queremos llenar siempre tiene un porqué. Y esta niña, a sus cinco años, fue abusada. Y creció con un vacío que quería llenar con todo lo que había en el mundo. Pero nunca lo logró. Y entonces, cuando mi mamá se convierte, yo a ella no le hablaba. Pero yo empecé a ver en ella un cambio especial. Ya dejó los vestidos brillantes y se empezó a poner faldas. Se tinturó el cabello. Y yo no lo podía creer. Resulta que ella empezó a orar por esta joven. Pero ella no tenía esperanza alguna. La gente oraba por orar porque cuando me veían decían, Dios mío, es que esa vida es muy dura de dejar. Pero lo que no cuenta la gente, es el Dios con el que cuenta esta iglesia. Que nada le queda grande y que nada es imposible para él. Y entonces empieza Dios a trabajar conmigo. Y yo iba a las fiestas y yo empecé a ver cosas que yo nunca veía. Yo soy una mujer lastimosamente muy tatuada. Que dañé mi cuerpo, que rayé mi vida. Pero así me quiso rescatar el Señor, hermanos. Así como llegué, así Él me amó. El pastor John tuvo la oportunidad de conocer a Roger. Y el Señor, el día que Él se bautizó, lo llenó del Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir qué prototipo de persona va a entrar a este lugar? Si es que esta generación, hermanos, los rescatados vamos a ser marcados. Los rescatados vamos a ser así porque estamos en un mundo perdido. Y entonces resulta que yo empecé a ver cosas que nunca había visto. Que nunca había visto de la manera en que las empecé a ver. Y entonces yo en ese tiempo salía con una persona que le decían... Bueno, no sé si todavía se usa ese dialecto, narco, una persona de mucho dinero. Y entonces mi mamá me dijo, Daniela, yo le pagué un campamento. Yo le dije, yo no voy a ir a ningún campamento. Me dijo como toda mamá, buena mamá, manipuladora. Me empezó a decir qué tal que me muera, que me dé algo en la cabeza, bueno. Y entonces yo dije, bueno, está bien, yo nunca salgo con ella. Entonces le dije, listo, yo voy a ir. Pero primero tengo una salida pendiente con otra persona. Y me fui con esa persona. Y el enemigo sabía lo que venía para mi vida y me iba a matar. Y este hombre empieza a obligarme a hacer cosas y saca su revólver. Y lo pone y me apunta. Y en ese momento yo dije, si tú existes, sálvame de esto. Y a él le empieza a dar un ataque en ese mismo instante. Y entonces llegan los escoltas, llega todo el mundo. Yo me pude salir. Y llegué ese día donde mi mamá y le dije, si ese Dios que tú me dices existe. ¿Por qué no me cuidó cuando yo tenía cinco años? ¿Por qué permitió que toda mi vida se dañara por culpa de hombres? Que no les importaba dañar mi vida, mi inocencia. ¿Por qué permitió Dios que me metiera tanto en las drogas y que me hundiera tanto en el alcohol? Y que fuera tan desordenada en mi vida. Entonces mi mamá dice, vamos al campamento. Y después de eso mira a ver qué pasa. Hermano, los dos primeros días sin mentirle, yo era un demonio andante. Yo no dejaba que nadie me mirara, que nadie me hablara. El pastor no se me acercaba, los hermanos no se me acercaban. Yo me ponía autífonos a todo volumen para que nadie me hablara. Hasta que el pastor se me acercó y me dijo, ¿cómo te has sentido? Y yo le dije, súper mal. A mí no me gusta esto, no quiero ser cristiana. A mí no me gusta nada de esto. Y el pastor sonriendo me dijo, y saber que este campamento Dios lo hizo solo para ti. Y yo dije, para mí, por favor. Yo estoy esperando que se acabe este campamento para irme a Bogotá a pegarme, mejor dicho, una rumba. Y entonces el pastor me dice, dile a Dios algo. Que si Él hace algo contigo, tú le entregas algo. Me dijo, y entrégale algo que te cueste. Y dile al Señor que si Él no hace nada, tú regresas a Bogotá y regresas peor de lo que llegaste a este lugar. Yo me fui. Hicieron una fogata, entregaron unos mazmelos. Simbólicamente era Jesús quien lo quería recibir. Yo tomé el mazmelo porque me lo quería comer. Pero en ese momento todos se arrodillaron. Y me acordé de las palabras del pastor. Me arrodillé en una esquina donde nadie me viera. Y le dije, yo no lo conozco. Pero si usted hace algo en mi vida, yo le entrego la farra. Así le hablé al Señor. Me levanté y me comí el mazmelo y ya. Al otro día el pastor llega y dice, bueno, vamos a ir al salón. Y vamos a despedir el campamento. Y tienen la tarde libre para ir a la piscina. Y para disfrutar y jugar. Mi mamá me dijo, mamita, ya son las palabras de despedida. Hagámonos adelante porque yo me hacía la última sella. Yo dije, bueno, como ya se va a acabar, está bien. Casi me sienta en el altar al lado del pastor. Y entonces yo no sabía que las palabras de despedida de un pastor, no el de aquí, podían durar dos o tres horas. No lo sabía, hermano. Era inocente. Y entonces yo me senté a escuchar las palabras de despedida del pastor. Y empezó el pastor, hermanos, gracias por su comportamiento, hermano. Gracias por esto, gracias por lo otro. Cuando de la nada, él empezó a decir, había una vez una samaritana. Y él empieza a contar la historia de la samaritana. Y yo no sentía que era la samaritana. Yo estaba escuchando, aquí hay una joven que se llama Daniela. Y hoy el Señor le está diciendo esto, esto. Y yo empecé a sentir, hermanos, un deseo de gritar, de tirarme al piso, como de correr. Pero el hecho de ver la gente que me estaba mirando, pues yo me quedé sentada. Pero yo quería hacer muchas cosas en ese momento. Y ahí pasó lo que dice la palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Y entonces ahí Dios hizo algo muy hermoso conmigo. Y me quitó la venda. Y ahí yo ya no veía a la cantante. La que se subía a las tarimas. Además, Dios me llevó a ver a esa niña sola. A ver a esa niña abusada. A ver a esa niña maltratada. A ver a ese juguete del diablo. A ver cómo mi vida se había convertido en el títere de Satanás. Y entonces yo empecé a llorar y ya no me importó quién estuviera a mi lado. Y empecé a tener un choque emocional muy fuerte. Y el pastor se puso a llorar y dijo, esto no iba a terminar así. Pero Dios necesita de alguien. Y el pastor se va y yo me voy detrás del pastor. Y cuando yo iba caminando detrás del pastor. Empezó el enemigo. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Y me empezó a traer pecados. Muy fuertes. A mi memoria. Y empezó a hacerme creer que yo era indigna. De que Dios pudiera poner la mirada en alguien como yo. Pero otra voz. Me decía que estoy. Siempre he estado aquí. Y algo que me encantó con Dios conmigo. Y me siento una consentida y privilegiada de Dios. Es que él se saltó los protocolos. Se saltó todo lo que humanamente hacemos para rescatar a alguien. Y el pastor se mete y dice, ¿quién se quiere bautizar? Y yo dije, yo. Yo me quiero bautizar. Y así. Mona. Tatuada. Con piercing. Con pecados. Muchos pecados encima. Sin entender por qué yo estaba viviendo eso. Sin entender ni siquiera la doctrina de esta iglesia. Y el pastor dijo, esto no se hace. Pero es que el Espíritu Santo me está guiando. Y yo no puedo decirle que no a él. Me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo iba entrando a las aguas. Sentía como de mí iba saliendo cosas. Como me iba sintiendo con una paz hermosa. Pero algo que marcó mi vida. Algo que me hizo entender quién era este Dios. Fue cuando el pastor se me acercó y me dijo. No llores más. Porque todos tus pecados te son perdonados. Y ya no te vas a llamar más Dana Rodríguez. Ya no vas a ser más desartista. Tu nombre es Daniela Rodríguez. Y cuando yo salí de esas aguas. Yo viví. El que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces yo salgo y me encuentro con un amor. Que yo nunca había sentido. Y llegan los hermanos a abrazarme. Hablando en lenguas. La iglesia estaba en un avivamiento hermoso. Pero ahí vamos a algo. Y es cuando la iglesia predica. De un Dios que hace milagros. Pero cuando los hace. No le creemos. Y muchos decían. Ella cuando vuelva a Bogotá. Esto es algo emocional. De momento. Hermanos cuando una mujer como yo. Que tuvo un pasado como el que estuvo. Se encuentra con Jesucristo. No hay nada que me haga retroceder. Y mirar hacia atrás. Para probar algo que nunca me va a dar. Lo que Dios me dio en un día. En un día. El Señor transformó mi vida. Y les quiero decir algo. No luché con el trago. No luché con las drogas. No luché con la pornografía. No luché con nada de lo que venía. Porque Dios me hizo libre. Ese día Dios me hizo libre. Y empezaron mis colegas. Giovanni Ayala me bloqueó. Se puso furioso. La gente se me reía. Me decían. ¿De qué vas a vivir? Pobre Daniel. Qué decisión tan terrible la que tomó. Hermanos. Y no ha sido fácil. Pero estoy segura. Que es la mejor decisión. Que los 26 años que tengo de vida. He tomado. Y entonces cuando ya llegó. Ese encuentro con Bogotá. Con el ambiente. Con la gente. Ay no hermanos. Yo ya sabía. Lo que quería. Y tenía mi mirada fija. Y puesta en el Señor. Y al principio. Todos me vieron como la pobrecita. Sí, claro. Después de ganar 15, 18 millones en un fin de semana. Quedar sin nada. Empecé a vestir no tan bien. A comer arrocito con huevo todos los días. Pero hoy. Hoy el Señor me permite un privilegio. Que músicos. Tenemos que valorar. Yo le cantaba el alcohol. Yo le cantaba borrachos. Yo le cantaba la fornicación. Al adulterio. Al pecado. El enemigo me exigía. A mí hasta cómo vestirme. Aquí el Señor no nos exige nada. Pero nosotros. Tenemos que saber a quién adoramos. A quién alabamos. A quién exaltamos. Y es que este no es cualquier Dios. Y a mí me duele hermano. A veces cuando voy a las iglesias. Y veo a gente que 3, 4 días rumpiaron en el mundo. Y aquí son así. Por favor. Si es que el privilegio de adorar al Señor. Solo lo tenemos nosotros. ¿Saben una cosa? Yo soy testiga de cuantas veces. Muchos de esos artistas. Lloraban borrachos y drogados. Diciendo que querían salir de allí. Y Dios me dio el privilegio. De salir de ese lugar. Y he podido luego entonces. Contar mi testimonio a ellos. Porque después de 3 años. Que yo llevaba en el evangelio. Empezaron a escribirme. Y ya no me veían como la pobrecita. Me llamaban a decirme. ¿Dana usted cómo hizo? Yo estoy triste. Yo estoy mal. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Puedes orar por mí? Y esta pobrecita ahora puede decirle a ellos. Yo sí conozco a uno que me salvó. Yo sí conozco a uno que liberta. Yo sí conozco a uno que sana. Yo sí conozco a uno que mira. Al vil. Al menospreciado. Al que nadie mira. Al que todos quieren por basura. Para ponerlo en lugares celestiales. Y hoy yo soy privilegiada. De poder alabarlo. De que mi voz ya sea un instrumento para su gloria. Que pueda ir y decirle a esas mamás tranquilas. Que Dios lo hará. A ese joven. No busques en el mundo lo que solo en Cristo encontrarás. Nosotros tenemos un sello que dice. Hijo de Dios. Y ese sello. Sea donde sea que estés. Lo vas a tener bien marcado. Así que no hay nada mejor. Que tomar la decisión de entregar nuestras vidas al Señor. Porque no vale nada. Como dijo el apóstol. Todo eso lo tengo por basura. Porque hoy en día. Aunque no gane la millonada que ganaba. Tengo al más grande. Tengo al dueño del oro y de la plata. Y sé que mi recompensa. Aunque el Señor me la puede dar aquí. La tengo en los cielos. Porque me debe ver con Él cara a cara. Y eso no lo va a lograr nadie. Darío Gómez tenía todo en este mundo. Es más. Era el rey del despecho. Pero ¿saben qué? Se fue sin el rey del universo. Y yo prefiero no tener nada en este mundo. Pero irme con el Señor Jesucristo. Que eso vale más. Que el oro y la plata. Y toda la fama que el mundo nos pueda dar. Así que hermanos. Esta es su servidora. Que después de ser una cantante de música popular. Ahora es una adoradora del Señor. Y voy contando sus grandezas. Como ese endemoniado. Cuando el Señor le quita todos sus demonios. Y Él le dice. Llévame contigo. Y el Señor le dice. No. Ve y le cuenta a la gente lo que yo hice contigo. Ve y glorifica. Todas las maravillas que Dios todavía está haciendo en este tiempo. Así que hermanos. No desfallezcamos. Sigamos adelante. Que nuestro premio está muy cerca. Porque el Señor Jesucristo ya está a punto de llegar por su iglesia. Y qué privilegio que nosotros seamos ese grupo selecto. Que nos vamos a sentar en esas bodas del Cordero. Y vamos a comer con nuestro Maestro. Así que hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y que el Señor Jesucristo nos ayude a perseverar. A ser valientes. Y seguir caminando con Él. Amén. Gloria a Dios.